Serán los encargados de recibir los votos que invitan los electores, son los vocales de mesa chilenos elegidos al azar para desempeñar un deber cívico, esta vez en las próximas elecciones municipales. Ser mayor de 18 años y saber leer y escribir son los principales requisitos para desempeñar esta función. La nómina de los seleccionados, elaborada por la Junta Electoral, fue publicada este sábado en el sitio web del CERVEL y en algunos medios escritos, donde también figuran los miembros de los colegios para el escrutinio, pero ¿qué excusas pueden presentar quienes no estén en condiciones para desempeñarse como vocales? Tener alguna discapacidad física y también no estar en el día de la elección a menos de 300 kilómetros del lugar donde tú tienes que votar, es decir, aquellas personas que están fuera del perímetro de 300 kilómetros podrían excusarse con una carta al servicio electoral diciendo que ese día no van a estar. Entre el 8 y el 10 de octubre se pueden presentar estos argumentos, pero quienes falten sin aviso pueden ser duramente sancionados. Puede simplemente no ir, ahora lo que va a pasar es que le van a aplicar una multa que va entre 80 mil pesos aproximadamente y 300 mil pesos, esa es la multa que se le aplica a los vocales que no asisten. Algunos chilenos se agradecieron no haber sido designados vocales de mesa después de revisar los listados. Hoy día en el diario, un día en el diario estaba viendo que salió un artículo sobre los vocales de mesa y no salió. ¿Y cuál fue su sensación? De alivio bienestar. ¿Por qué? Porque me podría tomar el día libre en vez de estar ahí. No, la verdad es que no, es una pérdida de tiempo. ¿Por qué? ¿Le carga la política? Sí, porque he visto que la política no ha hecho ningún cambio. Es todo una falsedad nomás. ¿Y si sale designada, prefiere ir o arriesga la multa? No, no voy. ¿Paga la multa? Sí, prefiero. Lo cierto es que entre el 16 y 26 de octubre, las direcciones regionales del Servicio Electoral realizarán charlas de capacitación a quienes hayan sido elegidos para cumplir con este deber cívico. Omar Leiton, CNN Chile.